Estamos aquí en el Zócalo Capitalino, vamos a ver qué opina la gente. Miriam, ¿desde dónde nos acompañas? Desde la colonia de Cuba, en la Miguel Hidalgo. Algo me dice que eres Sam Lover, cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Pues aquí venimos a apoyar, a despedir a nuestro presidente, ya que, bueno, nosotros como jóvenes nos dio mucho apoyo, al igual como deportistas nos apoyó demasiado, entonces pues venimos a darle un apoyo para su despedida. ¿Qué deporte practicas? Boxeo. ¿Y cómo te has visto beneficiada? Muy bien, sinceramente muy, muy bien. También con los proyectos que trae este de pilares y todo eso, me ha ayudado muchísimo tanto para seguir mis estudios como mi carrera en el boxeo. Hola, muy buenas tardes, yo los acompaño desde Iztapalapa. Cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa para despedir al presidente? Justo muchos compañeros y personas que hemos participado a lo largo del movimiento, algunos desde el desafuero, unos desde mucho, mucho antes, y que hemos acompañado a Andrés Manuel en todas las luchas. Logramos el gobierno, el triunfo en el 2018, y ahora que terminamos en el 2024 esta gran etapa de transformación y de lucha, pues surge la idea de muchos compañeros en poder expresarles nuestro agradecimiento, nuestro cariño a Andrés Manuel. Muchos vecinos se habían acercado con nosotros para decirnos que querían dejarle un mensaje a Andrés Manuel, en donde podían darle las gracias, a donde podían acercarse, y pues lo mejor es que a través de las redes sociales empezamos a publicar los mensajes para el presidente, ese tipo de iniciativas de las lonas, para que escriba la gente algún pensamiento, tomarse fotografías con los presidentes que tenemos de cartón, y de esta forma poder celebrar un gran gobierno que tuvimos, el primer piso de la cuarta transformación, poder despedirlo, en el sentido de que ya no nos va a acompañar en la presidencia, pero lo mejor es reivindicar los ideales y principios que aprendimos con nuestro presidente. Nos comentaba antes de empezar la entrevista que usted forma parte de un grupo, cuéntenos un poquito al respecto. Lo que pasa es que en el 2008 Claudia Sheinbaum hizo brigadas de Adelitas, y yo estaba en la primer brigada, que se llamaba Juana de Azbaje, con Claudia Sheinbaum precisamente, y estuvimos afuera del Senado, porque el Senado estaba por aprobar las leyes en contra de nosotros, para despojarnos del petróleo poco a poco, fue en tiempos del presidente Calderón, y pues se dio esa lucha, y finalmente ellos aprobaron, los senadores aprobaron las leyes, y de todos modos nosotros seguimos luchando, luego en el 13 hubo otra lucha del petróleo, pero es algo que vamos a tener que estar conscientes todos, y seguir organizados y movilizándonos. ¿Y qué siente que después de seguir a Andrés Manuel López Obrador, durante todos estos años, ya está a punto de irse? Ay, pues es bastante inconveniente. Él tiene que seguir asesorándonos, él tiene que seguir explicándonos cómo son las cosas, porque se viene muy complicado, lo que él hizo fue detener el entreguismo, empezar muchas iniciativas, que algunas ya fueron aprobadas, pero esto sigue, sigue porque nos van a querer despojar de lo que son nuestros derechos, el agua, el petróleo, el litio, las minas, todo se tiene que rescatar, y pues es el gobierno federal el que debe estar al frente, en la administración, y somos nosotros los que debemos gozar de esos derechos, porque es nuestra tierra, es nuestra patria, es lo que nosotros tenemos acceso, y debemos también derecho del disfrute de esa explotación de los recursos naturales. Pero estamos en buenas manos, ¿no crees? Ay, afortunadamente, pero sí va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque a nivel mundial hay muchos intereses. Así como a dejarle un mensaje de cariño y amor al mejor presidente que hemos tenido.